¡Ay, Navarrete, qué gusto verte, qué suerte la mía! ¡Bienvenido a mi salón! Me encanta. Uy, menos mal. ¿Ves? Lo tienes a 30 grados, pues yo qué haría. Lo bajas un pelín. Vale, anotado. Venga, ¿qué más cosas vemos? Ven por aquí. Vale, todas las luces que veo en tu casa en el salón, por lo menos, son de LED. ¿Cómo hace mi hija? Bien, por ejemplo. Ah, muy bien. ¿Tú lo tienes ahí? Esto te iba a decir, Navarrete, es que no me dejas hablar. Hombre, yo pondría un ventilador. Trabajo en la tele, Navarrete, es la estrella. O sea, ahorras dinero y vive más. No sé hacerlo, pero me pido el comodín del cuñado y mi cuñado me lo hace. Seguimos aprendiendo, apago la tele. Vamos, Navarrete. ¿Nos vamos a la cocina? Venga, vamos a la cocina. Adelante, adelante. Gracias, Luján. Hombre, 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 qué veo ahí, Luján. Placas solares. Te felicito por los vecinos. Bueno, a ver, mi vecino sí tiene placas solares, pero ¿sabes qué? Él me insiste en que lo haga y es la asignatura pendiente que tengo. Vale, pues yo te lo recomendaría. Tengo que poner placas solares. Sí, en un país donde tenemos, pues yo te diría, más de 250, casi 300 días al año de sol, si pones placas solares te ahorras, pues yo diría aproximadamente el 70% de total de tu factura. O sea, mundo mejor y casi máximo ahorro. O sea, hazle caso en cuanto puedas. No, y sobre todo ser sostenible. Creo que... Vale, palabra de Navarrete, yo otra de las cosas que voy a hacer. Sí, y además esta, porque es de las más importantes que he visto hasta ahora, me la anoto y el próximo día que venga me fijaré en que las tengas, ¿eh? Vale. Vale, pero no solo cuentas a mi vecino que se va a enfadar. No, no, no. Me lo presentas porque debe tener la cabeza bien amueblada, ¿eh? Sí, es financiero. Ah, pues vea, esto sabe mucho. Vale, más cosas que veo. Columna de horno y microondas, muy chula. Entonces, ¿qué se me ocurre para que ahorres con el horno? Entonces, el horno consume aproximadamente el 4 o el 5%, además nos da salud porque cocinamos al vapor y es un electrodoméstico que se utiliza mucho. Entonces, ¿qué error cometemos habitualmente? Abrirlo muchas veces. Sí. Pues con el horno, claro, tienes que hacer todo lo posible por resistirte a la tentación de saber cómo huele el pastel. Porque sale el calor. Correcto. Entonces, se va el aire caliente, el aire frío y entonces cuesta más dinero. Entonces, esto hay que intentar evitarlo. Y luego, otro consejo muy chulo. Yo sabía que tú tenías que venir a mi casa. Sí, bueno, este es complicado. Otro consejo muy chulo, además veo que es una buena marca, es, por ejemplo, los hornos, digamos, suelen tener dos, tres y hasta cuatro cristales. Cuando compras un horno, cuando se te estopee, tú, ¿cómo sabes cuántos cristales tiene un horno? Porque así, digamos, lo que haces es evitar que el calor salga. O sea, evitas que los peques se quemen en casa y además evitas que esas fugas de calor le peguen al consumo. Entonces, tú coges un mechero y ves, este es un buen horno porque tiene tres cristales. Más cristales en la pared del horno, más ahorro. Y mejor cocinas, ¿vale? No podía imaginarme todo esto. Pues las dos tonterías de mí. Pero entiendo que casi todos los hornos ya tendrán eso, ¿no? No te creas. ¿Ah, no? No, porque tú ves un horno y dices, quiero un horno barato. Pues si compras un horno barato con pocos cristales te va a salir muy caro porque luego se va el calor. Entonces, la cabeza está para llevar pelo, ¿no? Hay que pensarlo. Vale. Un buen horno, muchos cristales. Un buen horno, abrir y cerrar lo justo, ¿vale? Como la nevera. Y con eso, fenomenal. Perfecto. Ay, Navarrete, de las mejores visitas que yo podía tener, ¿eh? Te lo digo de verdad. Tú que me quieres demasiado, pero en fin. No, es verdad. Tú ya sabes, bueno, pues nada, gracias por la visita. Te pongo un notable alto. Bien. Y debo reconocer que con la cantidad de cosas que tú tienes, Luján, lo hace bastante. Bueno, todos tenemos, pero tú con la cabeza que tienes llena de cosas, acordarte de tantas pequeñas cositas. No, pero es verdad que es un golpe de realidad, ¿eh? Tu visita. Porque al final son cositas que no sabes, que no caes y que en cuanto las tengas en cuenta es fácil y supone un ahorro energético sobre todo. Y luego el otro, que también interesa. Siempre conviene. Pues tú tranquila que para lo que haga falta me tienes a mí y yo cuando quieras vuelvo y repaso. ¿Vale? Sí, y yo quiero que vuelvas porque quiero un sobresaliente. Yo creo que tú vales para más que sobresaliente matrícula. Las placas, todo. Lo voy a tener todo en abarrete. Bueno, poco a poco, pero digo, tú me tienes a mí para lo que haga falta, ¿vale? Venga. Venga, nos vemos y hasta el próximo, ¿vale? Gracias. Venga, chao. Adiós. Adiós. Ay.